Desde la Federación Española de Volleyball informan que el pabellón Los Planos de Teruel acogerá el próximo 6 de octubre la nueva edición de la Supercopa Masculina. Turolenses y almerienses reeditarán la lucha por un título con el enfrentamiento entre ambos el próximo 6 de septiembre. Un choque que tras los emocionantes duelos de la pasada final de la Superliga Masculina tendrá dos nuevos episodios este inicio de temporada. Toda vez que el Teruel y Unicaja Almería se medirán en la Supercopa y en la primera jornada liguera. El choque por el primer título de la temporada se disputará el día 6 de octubre a las 6 en el pabellón Los Planos de Teruel en un choque que verá las opciones turolenses de sumar su tercera Supercopa consecutiva, la séptima de su palmarés, con lo que igualaría al gran dominador de la competición, su rival Unicaja Almería, que luchará por levantar su octavo trofeo.